El mundo está lleno de interrogantes que nunca tendrán una respuesta clara y cuando hablamos de eventos históricos el tema se vuelve mucho más interesante, pues estos planteamientos realmente pudieron haber sucedido y de ser así habrían cambiado el mundo tal y como lo conocemos hoy en día. La segunda guerra mundial es un evento histórico del cual sobra de qué hablar y precisamente el día de hoy analizaremos uno de los temas más controvertidos y profundos de este conflicto armado. Es cierto, la historia la escriben los vencedores, pero ¿y si los vencedores hubiesen sido los nazis? ¿Hablaríamos todos alemán? ¿Realmente podrían haber controlado una extensión tan vasta como el continente europeo? ¿Qué hubiera sucedido con Rusia? ¿Qué hubiera sucedido con Gran Bretaña y Estados Unidos? ¿Alguien los habría podido frenar? ¿Cuál hubiera sido el destino para América Latina? ¿Cómo viviríamos hoy en día? Lo cierto es que estas interrogantes solo nos llevan a más interrogantes, de ahí que sea uno de los temas más interesantes, polémicos y extensos. Debemos aclarar algo, este y cualquier otro video que hable sobre este tema se basa meramente en suposiciones, pues son hechos que nunca sucedieron. La historia como disciplina de estudio se ocupa primordialmente de lo que sí sucedió, no de lo que pudo haber sucedido. Y aunque varias teorías pueden tener lógica, hay demasiadas variables que podrían cambiarla. Sin embargo, mediante un profundo análisis de los hechos podemos llegar a varias conclusiones, ninguna segura, pero muy acertadas. En esta nueva sección del canal analizaremos hechos pasados y futuros que podrían cambiar o haber cambiado por completo la estructura política, económica o social de nuestro planeta. Acompáñame y descubre qué hubiese pasado si los nazis ganaban la Segunda Guerra Mundial. ¡Comenzamos! Seguramente esta pregunta sea una de las más famosas de toda la historia alternativa. Tanto así, que decenas de escritores han basado muchas de sus obras en esta suposición. La primera novela que fantaseó sobre un triunfo nazi en el continente europeo fue Swastika Knight, publicado en 1937 y escrito por Katherine Burdekin. Curiosamente, esta obra fue escrita antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. A partir de esta novela de fantasía han surgido decenas de ensayos, cómics, películas, videojuegos e incluso juegos de mesa relativos al tema. Gabriel David Rosenfeld, profesor de historia de la Universidad de Fairfield, publicó su libro The World Hitler Never Made, Alternate History and the Memory of Nazism. Por su traducción al español, El mundo que Hitler nunca hizo, Historia alterna y la memoria del nazismo. El cual fue publicado en el año 2005. En este libro se establecen dos periodos. El primero, la inminente victoria de los nazis al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y su dominio hasta los años 70, donde el autor nos plantea un mundo de absoluta pesadilla. El segundo periodo abarca desde los 70s hasta nuestros días. Sin embargo, la novela más destacada sobre este interrogante es El hombre en el castillo, publicado en 1974 y escrito por Philip K. Dick. Seguramente a muchos les suene el nombre, pues la novela fue adaptada en formato de serie por Amazon en el año 2015 con el nombre The Man in the High Castle. Esta serie representa una mirada muy tangible y acertada de lo que pudo haber sido una inminente victoria nazi. La serie se ubica en el año 1962 y sitúa al espectador en un Estados Unidos dominado y dividido en tres territorios. Al oeste, los estados japoneses del Pacífico. En el centro, un territorio neutral y al este, el gran reich nazi. Todo comienza en un San Francisco controlado por tropas japonesas y un Nueva York plagado por símbolos nazis. La serie ha tenido excelentes críticas y ciertamente también muchos puntos de inflexión que la han puesto en una situación delicada. Sin embargo, no podemos negar que es una gran obra de la pantalla grande, con excelentes actores y una historia más que interesante de por medio. Ya hablamos de novelas y ficción sobre lo que pudo haber sucedido si los nazis ganaban la Segunda Guerra Mundial, pero ahora nos toca analizar los hechos reales, lo que sí sucedió. Lo primero es examinar qué tan cerca estuvo Hitler de dominar Europa. Como podemos ver en el gráfico, Hitler logró conquistar unos 14 países durante su asedio en Europa. Entre ellos, Polonia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Grecia, Yugoslavia, Austria, Mónaco, Egipto, Hungría y Finlandia. A esto debemos agregar los regímenes que evitaron ser invadidos con la condición de apoyo a la Alemania nazi. Entre ellos encontramos el de Antepavelik de Croacia o el del padre Josep Dizo de Eslovaquia, y los cuales son comúnmente llamados estados títere. Además, no podemos dejar de lado a sus mayores aliados, la Italia de Benito Mussolini y Japón. Claramente la Alemania nazi tuvo grandes victorias, pero ¿hasta dónde tenían pensado llegar? Esta pregunta no tiene una respuesta meramente concreta, dado el carácter cambiante de los líderes nazis. Sin embargo, en la obra Mein Kampf, escrita por Adolf Hitler en 1925, se menciona un «Germanscherstadt-Deutschernation», o sea, un macroestado para todos los pueblos germánicos de Europa. Este no solo incluía a los alemanes y sus minorías étnicas, sino también a los flamencos, holandeses, escandinavos y suizos. No obstante, este macroestado no fue suficiente para Hitler, por lo cual elaboró la teoría de Levenraum, que buscaba tener el espacio vital requerido por los pueblos alemanes para poder vivir acorde a sus necesidades. Esta teoría desencadenó la inminente invasión de Europa del Este y de la Unión Soviética con la Operación Barbarroja. Si bien los nazis acapararon gran parte de Europa y sus planes a futuro parecían ser mucho más ambiciosos, aún nos queda una interrogante. ¿Cuáles eran los planes de los nazis para el resto del mundo? La idea de un nuevo orden mundial seguramente fue algo que pasó por la cabeza de Adolf Hitler, pero nunca fue algo que se mencionara a detalle en documentos públicos, y hasta donde se sabe, los nazis realmente nunca estuvieron cerca de comenzarlo. Respecto al continente americano, los planes más precisos no fueron elaborados por los nazis, sino por la revista Life, que de alguna manera planteó mediante una serie de ilustraciones, seis formas en que los nazis podrían haber conquistado absolutamente todo el continente americano. Algunas eran entrar por Sudamérica hasta llegar a los Estados Unidos y otras por Canadá. Sin embargo, esto solo queda como un testimonio histórico. No obstante, la derrota de la Unión Soviética, la derrota de Gran Bretaña y una ausente participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial seguramente habrían puesto al mundo entre la espada y la pared, pues estos países representaban la mayor fuerza de oposición militar contra los nazis. Además de todo lo antes dicho, debemos mencionar que Hitler cometió muchos errores estratégicos durante la Segunda Guerra Mundial, entre ellos la invasión a la Unión Soviética, la Guerra de Inglaterra, la declaración de guerra contra Estados Unidos, la cancelación de programas de armamento experimental, la batalla de Kursk, la batalla de Ardenas, entre muchos otros. En pocas palabras, Hitler no era un gran estratega y al final de la Segunda Guerra Mundial su desmedida ambición lo llevó a cometer errores descomunales que le arrebataron la victoria en varias ocasiones y finalmente llevaron a la Alemania nazi a un inminente y demoledora derrota. También surge la teoría de qué hubiera pasado si los nazis hubiesen descubierto la bomba atómica antes que los Estados Unidos. Claramente este tema es muy extenso y los programas de armamento y energía nuclear sí existieron en la Alemania nazi, pero lo cierto es que nunca estuvieron cerca de construirla y menos cuando su imperio se caía a pedazos. Como pudiste ver, las variables son demasiadas e intentar hacer una predicción exacta es imposible. Que la Alemania nazi no haya ganado la Segunda Guerra Mundial es solamente el resultado de haber intentado imponer por la fuerza su ideología política. Eso sí, este conflicto fue decisivo para formar el mundo tal y como lo conocemos hoy en día y de él derivaron cientos de conflictos que han moldeado nuestros sistemas políticos, económicos y sociales. Pero lo más importante aquí es tú qué opinas. ¿Crees que los nazis estuvieron cerca de conquistar el mundo o solo es una idea disparatada? Házmelo saber en los comentarios. Eso ha sido todo, espero que esta nueva sección del canal te haya gustado, si fue así por favor ponmelo en los comentarios así como tus recomendaciones para próximos videos. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar enterado de todos los videos nuevos. Únete a nuestra página en Facebook donde todos los días hay contenido nuevo. Igualmente te dejaré en la descripción páginas que ofrecen contenido relativo a lo militar, armas e historia y que yo personalmente sigo. Son muy interesantes y estoy seguro que aportarán mucho a tu conocimiento. Síguelos. Sin más por el momento mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.